Hola, mi nombre es Francisco Valderrama Vidal, juego 7 y primera base. Mi nombre es Juan Carlos, juego en la Liga Maya, la posición que me gusta jugar es segunda. Hola, mi nombre es César Eduardo Dominguez Fernández, yo soy del Estado de México, mi posición favorita es el catcher. Soy Diego Jiménez, soy de Baja California, juego primera base. Hola, mi nombre es Diego Sarabia, vengo de Querida, Nuevo León, juego pitcher y primera. Bienvenidos a De Pelota en Pelotas. De Pelota en Pelotas Bienvenido a De Pelota en Pelotas. ¡Comenzamos! Visita la página www.rolling.com.mx. Compra, personaliza y usa tu rolling. ¿Qué tal amigos de Pelota en Pelotas? Es un placer estar con ustedes una vez más. Estamos ahora en el Estadio de Béisbol Fraynano aquí en la Ciudad de México. Me encuentro con Daniel Gru Carvajal y Héctor Chapi Sánchez en nuestro programa de despedida. No de despedida, me refiero a la despedida de la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol. Daniel, tenemos un programa muy especial. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? A toda la gente que nos sigue de Pelota en Pelotas. Pues sí, el cierre de la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol, pues vamos a estar hablando un poquito más que de los equipos. Quisimos hacer un programa referente a lo que nosotros hemos hecho. A ver, ¿qué percepción tienen ustedes acerca de nosotros? Y bueno, también saludo con muchísimo gusto a Héctor Sánchez. Gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy contento. Ya es el cierre de esta temporada regular. Es el cierre de nuestro trabajo también para esta Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a hablar mucho sobre este tema. Perdón. Ahora sí, por fin, el Chapis va a poder decir lo que dice la gente. Por fin. Es correcto porque precisamente es lo que le vamos a presentar el día de hoy. Tenemos entrevistas con los aficionados al respecto de lo que ha sucedido con los Diablos Rojos del México en la temporada regular. Tenemos también una entrevista que hizo Ana Hinojosa con los aficionados de Diablos y con los aficionados también de los Vaqueros de la Laguna, que es la última serie que se va a jugar aquí en el estadio de Béisbol. Tenemos también la sección con Liliana Pérez, la pregunta béisbolera, se pregunta béisbolera que a la gente le encanta, le fascina. Y bueno, Liliana Pérez hizo la pregunta béisbolera aquí en el estadio de Béisbol Fraynano. Y tenemos, por supuesto, la opinión de Isaí Martínez en la lomita con Isaí. No se pierdan este programa. Vamos a iniciar. No se despeguen. Y bueno, amigos aficionados, estamos con Iván Terrazas, el capitán de los Diablos Rojos del México. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te sentiste en la temporada? Muy bien, muy bien. Pues una temporada, como tú lo sabes, muy estresante, muy agotadora, muy cansado todo. Pero bueno, me sentí bien a pesar de la lesión que tuve ya ahora al final. Y pues bueno, listos para lo que sigue, listos para seguir avanzando. Sabemos que los muchachos, varios muchachos tuvieron buena temporada, varios nos dieron sorpresas. Tenemos muchas cosas positivas que sacar de esta temporada. Y precisamente hablando de lo que sucedió con Diablos en esta temporada, ¿te gustaría saber qué opina la gente al respecto al desempeño de Diablos? Claro que sí, me encantaría. Me encantaría saber cuál fue su opinión. Y este... pues vamos a verlo. Bueno, vamos a ver qué es lo que opinan los aficionados. ¿Qué tal, amigos de Pelota en Pelotas? Esta vez no vamos a tener la pregunta bisbolera, pero vamos a platicar con algunos de los aficionados acerca de los Diablos. ¿Cómo viste el proyecto de los Diablos esta temporada? Bueno, es un hecho de que es un proyecto futuro. Por todos los jóvenes que traen, por la mexicanización, obvio es un proyecto. Entonces, yo siento que para el año que viene, los muchachos van a tener la madurez suficiente para estar compitiendo. De hecho, ya lo estamos viendo. Cuéntame un poquito, ¿te gustaría que regresaran a la línea anterior? Porque ahorita están con la mexicanización esta temporada. ¿Te gustaría que trajeran extranjeros, peloteros de más categoría? No, yo creo que está bien. O sea, pues están chavos ahorita los jugadores, pero está bien que desarrollen a los jugadores de aquí porque son los que nos va a representar después y es parte que se desarrolla el béisbol aquí en México. ¿Cómo calificarías el trabajo del Negro Ojeda para esta campaña? Bueno, ha tenido buenas ideas de traer refuerzos, pero bueno, estaría bien que para la siguiente temporada hubiera peloteros extranjeros. ¿Qué esperas para tu equipo la siguiente temporada ya con el nuevo formato? Van a ser dos torneos al año. ¿Cómo crees que les vaya a ir? Pues tiene que ir bien porque en el segundo formato vamos ganando. Entonces, espero que en este ya se dé un... Por lo menos ahorita pasaríamos como Comodines y Aguascalientes nos dan la chance, pero si no, ojalá estemos como en el... que es en el invierno. Miguel, platíganos. ¿Cómo viste el proyecto de Diablos esta temporada? Este, desde el punto de vista deportivo para la organización, pues muy bueno, ¿no? Ya en cuestión de resultados, pues la gente siempre exige querer ganar. Quizás nos faltó por ahí algunos importados que iban a ayudar incluso a los muchachos nuevos a tener mayor experiencia y uno que otro pitcher, pero el proyecto en sí, si lo vemos, obviamente, valga la redundancia como proyecto, creo que fue bueno. ¿Te pareció una buena idea la mexicanización, todo este tema de apoyar a México? Honestamente, no. O sea, nos gusta ver ganar a Diablos, nos han mal acostumbrado a ganar. Oye, ¿qué esperas para ellos la siguiente temporada? Recordemos que ya va a ser un formato distinto, ya van a ser dos torneos al año. ¿Crees que le alcance a este plantel, a este equipo? Pues espero que sí, porque esta temporada, la verdad, sí quedaron mucho a deber a la afición. Larry, ¿tú qué opinas de esta temporada de los Diablos Rojos? Pues no fueron tan eficientes, la verdad es que hizo falta bateo y mucho picheo. El bateo sobre todo a la hora oportuna. ¿Algún mensaje que le quisiera dar a los jugadores? No, bueno, la porra del balcón, que somos toda esta gente que acudimos, faltamos uno o dos juegos en la temporada, somos constantes. La forma en que se están entregando en los juegos, a pesar de las lesiones, eso les aplaudimos. La entrega, la forma, el carácter, las tácticas y lo que tengan para jugar ha cambiado. Pero todo lo demás se admira de un pelotero. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes, gracias. La rompieron, ¿eh? Bien. Gracias. Hola amigos, yo soy Ofelia y les platico que en esta nueva temporada, el equipo de Pelota en Pelotas estrenamos una nueva sección llamada En la Lomita. Acompáñenme a verla con el guapísimo y solterísimo Isai Martínez. ¡En la Lomita con Isai! ¿Qué tal amigos de De Pelota en Pelotas? Mi nombre es Isai Martínez y esta es mi sección En la Lomita con Isai. Amigos, ha llegado lo que todos los aficionados estamos esperando. La parte más importante, más apasionante, más vibrante. Los playoffs de la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol. Después de 37 series y 111 partidos, un equipo buscará ser campeón. Buscará lograr el objetivo planteado al inicio de la temporada. Sin embargo, esta temporada fue muy peculiar. Estuvimos a punto de presenciar la desaparición de un equipo muy emblemático como los Tigres de Quintana Roo. Y de Pelota en Pelotas estuvo presente en la marcha que hicieron los aficionados. También regresaron dos novenas al circuito veraniego, los generales de Durango y los bravos de León. Y nosotros, de Pelota en Pelotas, estuvimos presente en el estadio Domingo Santana. Subimos el tema de los mexicoamericanos, que también hizo que se complicara el inicio de la temporada. Y de Pelota en Pelotas hizo un programa especial para mantenerlos informados. Pero todo eso ya quedó atrás. La temporada número 93 de la Liga Mexicana de Béisbol ha terminado. Y los pericos de Puebla tratarán de revalidar su campeonato. ¿Lo podrán conseguir? En su camino se enfrentarán a equipos muy poderosos, sobre todo los de la zona norte. ¿Quién se quedará con la Copa Sachila? No se pierdan la cobertura que de Pelota en Pelotas tiene para ustedes. Estoy acabando, ¿eh? Bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Ahora sí estoy en una lomita, literalmente, pero... Pero... Ya, ya. ¡En la lomita con Isai! Amigos de Pelota en Pelotas, yo soy Rodrigo y nos encontramos en el Estadio Fraynano. Y ahora les voy a presentar una entrevista de los campeones nacionales del Torneo Nacional de ALEAG 2017. ¡Vamos a verlo! Bueno amigos, de Pelota en Pelotas, seguimos en el Estadio Fraynano. Y miren, aquí nos encontramos a los campeones del Torneo Nacional ALEAG de la categoría 11-12 años. Hermosillo, Sonora. ¿Cómo están niños? ¡Bien! Vamos a ver un poquito qué nos cuentan. ¿Cómo estuvo el torneo? ¿Cómo les fue? Pues, bien. ¿Sí? ¿Qué tal les pareció el nivel? ¿Estaba fuerte o se la llevaron tranquilita? Tranquilita. ¿Sí? ¿Cuál fue el equipo que más les costó trabajo ganarle? La Humaya. ¿Sí? ¿Y qué onda? ¿Quién fue el mejor bateador de ustedes? A ver. Tukito. Tukito Marciano. ¡Ah! Cuéntame. ¿Cómo te sentiste del picheo? ¿Bien? ¿Viste la pelota bastante grande y pudiste conectar buenos palos? Pues, también me sentí muy orgulloso. Oigan, ¿y cuánto tiempo entrenaron para poder ser campeones? ¡Uh! Mucho tiempo. Levantaron hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? Oigan, ¿y cuál es su sueño? ¿Qué es lo...? ¿A dónde les gustaría llegar? A Grandes Ligas. ¿Es su mayor sueño? Sí. ¿Y a qué equipo le van de aquí de la Liga Mexicana? A los Diablos. Pues, a los Diablos. ¿A los Diablos? Ah, miren, los aficionados... Bueno, los niños de Hermosillo Sonora tienen afición por los Diablos Rojos del México. Aquí, por ejemplo, tienen la gorrita de los Diablos Rojos. Y bueno, vamos a tener unas palabras con el manager a ver qué nos dice con respecto a este torneo. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Blosch. Oiga, ¿y qué tal? ¿Qué le pareció el torneo? ¿La competencia? ¿El resto de los equipos? ¿Cómo estuvieron? No, pues, muy buen torneo. Buena competencia todo el torneo. Los niños, pues, como se fueron invictos en 8 juegos, pues, anotaron... Nos anotaron 6 carreras nada más y nosotros anotamos como 84 carreras. La defensiva se vio bien ahí de nosotros. O sea, que traían buen bateo, todos los niños venían bien, en buen ritmo. Sí, y picheo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo entrenaron? ¿Cuánto tiempo han estado juntos estos niños para poder llegar a este torneo nacional y ser campeones? Este torneo se practicó desde febrero. Febrero hasta acá, hasta el 27 de julio que lo venimos hasta acá. ¿Este campeonato tenía algún evento en puerta? Es decir, ¿van a representar a México o algo así? No, nada más un torneo de la liviana. Era de que todos los niños pesaran, entre mi estatura y peso, era 201. Muchos niños se pusieron a dieta para este torneo y, pues, se logró. Se logró el objetivo. ¿Y qué tal se la pasaron aquí en la Ciudad de México? ¿Qué tal los trató la Liga Olmeca, la Liga Maya? No, muy bien, muy contentos de ir con la Liga, todo muy bien, muy buenos fitronas. Y la pregunta bisbolera que hicimos allá, a muchos papás y a muchos managers, ¿qué significan las siglas de ALIG? ¿Las siglas de ALIG? No, no sé. La asociación que organizó este torneo, la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles, ALIG. Ah, sí, sí lo escuché, pero no sabía qué significado. Bueno, perfecto. Pues muchísimas felicidades y presúmenle a la cámara su medalla, niños. Y bueno, amigos aficionados, ya lo vieron. Tenemos aquí a los campeones del torneo nacional de la categoría 11-12 años. Hermosillo Sonora quedó campeón y le ganó a la Liga Maya, ¿no? A la Liga Maya, a Olmeca, le ganaron a la Liga Olmeca. Entonces, bueno, felicidades, niños, y que sigan los éxitos y disfruten el partido de aquí, el Fraynano y la Ciudad de México. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Yaret Paredes y quiero platicarles que esta temporada, el equipo de De Pelota en Pelotas nos fuimos de gira a ver a los Rieleros de Aguascalientes y a los Bravos de León. ¿Quiere saber qué nos dijo la gente sobre su equipo? Acompáñenmelo a verlo. ¿Qué tal, amigos de Pelota en Pelotas? Estamos desde el Estadio Domingo Santana, aquí en León, Guaraguato, la casa de los Bravos de León. Hoy en el último partido de la serie en contra de los Tigres de Quintana Roo. Y vamos a preguntarle a la gente qué es lo que le pudiera decir a los jugadores, ya que están a punto de pasar a los play-off. ¿Qué les dirían? Vamos a ver qué piensa la gente de todo lo que ha hecho el equipo en la temporada y qué le espera a los Bravos de León en los play-off. Acompáñenme. ¿Cómo te sientes al saber que tu equipo está a punto de pasar a los play-off? Pues primero que nada, muy emocionado porque van entrando a la temporada y pues están dando buena racha en el juego. Si tú pudieras tener de frente a los jugadores, ¿qué les dirías ahora que están a punto de llegar a la post-temporada? Pues echarle ganas, no hay de otra, echarle ganas y pues dar un buen partido, ganar más que nada. Pues estamos emocionados, ojalá y califique para, aunque es la primera temporada, pero se ve que vamos bien. Que le echaran ganas, que no aflojaran para meternos a play-off. Muy emocionados aquí, precisamente venimos a apoyarlos, como en toda la temporada, no nada más en las buenas, sino que desde que empezó aquí este proyecto nos da mucho gusto que vaya para adelante y pues vamos a estar arriba. Pues estamos muy contentos, también lo que ha hecho la directiva con el equipo. Aparte es como un aliciente nosotros como ciudadanos, olvidarnos, dejar un poquito los problemas atrás y venir a convivir en familia porque es un ambiente 100% familiar, así lo ha hecho la directiva. Y estamos muy contentos de que ya estamos a punto de pasar. No, pues que ánimo, ánimo y hay que echar todos los kilos para adelante. Igual, que estamos con ellos desde el inicio y que pues puro para adelante, si no pasa, no pasa nada. Es lo más importante, que nos dieron una temporada excelente. Muy bien, muy bien, es que en realidad sí nos hacía falta porque ya veintitantos años en béisbol aquí, pues es que en realidad sí hacía mucha falta. Y yo soy muy aficionado a los bravos, siempre has traído equipo hasta de los bravos, yo también. Creo que han hecho un buen trabajo en sacar a jugadores que no estaban dando su rendimiento al máximo y dejar a las personas que realmente están echándole ganas. Pues es muy importante, nosotros asistimos, bueno, yo en lo particular desde que mi papá me traía de niño cuando, antes de ser campeones en el 90, 91, y pues ahora seguir con la tradición con los hijos, ¿no? ¿Cómo has visto el balance del equipo desde el inicio hasta ahorita y cómo te ha parecido el trabajo de la directiva? Pues ha ido de menos a más, eso nos da mucho gusto. Ahora estamos muy contentos, a punto de colarnos a playoffs. El partido de hoy creo que es clave, porque es uno menos de tigres y uno más de bravos y parece que lo vamos a lograr. Pues todavía no estamos tranquilos porque todavía apenas es el juego que nos podría dar para llegar al juego de desempate, pero pues ahí vamos, contentos. ¿Cómo ha sentido el trabajo de la directiva desde el inicio hasta ahorita? Muy bien, como todo va empezando desde ceros, con muchos defectos al principio, pero creo que día con día van mejorando. Ay, súper emocionada, la verdad súper emocionada, encantada, los hemos seguido desde el inicio. Este, no se había hecho venir a venir hasta acá hasta el estadio, pero bueno, hasta hoy estoy muy contenta, somos muy aficionadas al béisbol, toda mi familia. ¿Y usted qué ha hecho el seguimiento? ¿Cómo ha visto el trabajo de la directiva desde el inicio hasta ahora? Muy bien, la verdad, bueno, con sus altas, sus bajas, pero excelente trabajo. Y bueno amigos de Pelota en Pelotas, estamos de regreso y ahora estoy con Paulina, integrante del grupo de animación. Y pues así como ellos entretienen a la gente en el campo, pues nosotros tratamos de entretenerlos a ustedes en las redes sociales. Paulina, ¿cómo ves la página de Pelota en Pelotas? Está increíble, me gusta mucho. El contenido que tienen es muy bueno, la verdad, muy completo, preguntas, fotos, de todo. Está muy, muy padre, me gusta mucho. Bueno, y así como Paulina ahorita nos dijo su opinión, vamos a ver qué nos dijo la gente en el estadio acerca de Pelota en Pelotas. ¿Qué opina del trabajo que hemos hecho esta temporada en De Pelota en Pelotas? Ok, yo creo que es un trabajo profesional en donde dan seguimiento partido a partido y que la verdad es que uno que es seguidor de béisbol y que frecuentemente va a varios estadios se sienta a gusto en este lugar con la mente familiar y que ustedes le dan un seguimiento oportuno en tiempo y forma. Bueno, para empezar, así como que abierto más espacio para más personas que entran a Pelota en Pelota y buena difusión también porque la verdad es que no tiene como que tanta, ¿no?, el mercadotecnia, el deporte del béisbol. Es un trabajo excelente, qué bueno que están con nosotros en el béisbol y que estén apoyando y a invitar a toda la gente que nos vea a que sigan viniendo al béisbol. Les agradecemos a ustedes, todas las chicas y a los compañeros de Pelotas que en verdad hagan este patrocinio y muchas gracias y que sigan también, si hay invernal, que se vengan con nosotros y también invitar a la gente. Sigan a De Pelotas en Pelotas y síganos aquí también en el Fraynano. Bueno, de entrada me ha gustado mucho el trabajo, ya que la gente se va dando cuenta con las preguntas que van haciendo día con día, de las jugadas, la magia que tiene el béisbol, ustedes pues son profesionales y nos hemos conocido más la gente que estamos todos en este campo y pues bueno, estamos diciéndole adiós el día de hoy y ha sido un placer que siempre nos han acompañado ustedes también a nosotros, ¿no? Me parece muy bien porque ayuda mucho al béisbol, el que nos veamos ahí en la televisión, ¿no?, algo así. Es padre, sí, me gusta mucho. Ah, pues primero que nada, felicidades, la verdad es que me ha agradado mucho. Digo, los que tenemos algo de noción en el béisbol, ustedes nos han ayudado todavía a complementar más información y pues a seguir amando este deporte que es algo que necesita mucho apoyo en México, pero es lo mejor. Ah, me parece muy bien porque a la gente que no está acercada al deporte aprenden un poquito más y los hace venir más, que es lo que necesita el béisbol, que tengamos más afición para este bonito deporte. Pues muy bien, yo creo que es un buen trabajo que están haciendo y me encantan sus reportajes. Muchísimas gracias. De nada. Amigos de Pelota en Pelotas, estamos con Chacho, la mascota oficial de los Tigres de Quintana Roo y en esta ocasión de Pelota en Pelotas y Chacho queremos invitarlos a que usen la marca de guantes Rolling, Rolling 100% mexicana, hechos en México, una de las mejores marcas en el país, ¿verdad Chacho? La número uno, Chacho ya tiene su guante Rolling, miren nada más qué bonito guante. Sigan la página de Rolling, Rolling Barraza en Facebook, personaliza y usa tu guante Rolling. Amigos de Pelota en Pelotas, estamos con Julio Terrazas en Mr. Mex. Julio, toda esta temporada estuvimos aquí contigo compartiendo el equipo de Pelota en Pelotas con tu negocio. ¿Qué opinas de esto? Así es amigos, pues se les agradece, es el proyecto nuevo en el Fraynano, la respuesta de la gente muy bien y junto con ustedes, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, pues te invito a que veamos la pregunta béisbolera, ¿qué opinas de la pregunta béisbolera? ¿Te gustó este año? Pues una dinámica muy buena para todos los aficionados, para que se relacionen más con el béisbol y puedan aprender de ello, muy muy bueno. Bueno, pues acompáñanos a ver la pregunta béisbolera. ¿Qué tal amigos de Pelota en Pelotas? Ya estamos aquí con la pregunta béisbolera y el día de hoy es una pregunta un poquito diferente. Usted platíqueme. Dígame tres nombres de conductores del programa de Pelota en Pelotas. Bueno, pues sería Héctor, Liliana y Daniel. Ok, sería José, Liliana y Héctor. ¡Perfecto! Daniel Gru, Héctor Sánchez, Liliana. ¡Ana Hinojosa! ¡Hinojosa! ¡El monstruo con las galletas! ¡El monstruo, monstruo! ¡Se lo saben todos! ¡Roberto! ¡Los quiero! ¡Los quiero mucho de Pelota en Pelota! Liliana. Ana. ¡Ay, me falta uno! No, me falta dime uno. ¿Vale? Daniel. ¡Daniel! ¡Sí, Dupo! ¡Ay, cabrón! Me la pusiste difícil. Yo soy de Monterrey. Me va a quedar mal. No sé, supo Liliana, yo, Yaret, Daniel, Héctor. Pues ya la voy conociendo. Ya la próxima que venga, ahora sí ya me la voy a saber. Que le dé like. Le damos like y la publicamos. Es Héctor, Daniel, Roberto, José y no me acuerdo los demás. ¿Y el mío? Liliana. ¡Ah, venga! Es Yaret, Héctor y Daniel. ¡Oh, sí nos conoce! Ah, este... ¿Tú eres conductora? Liliana, eres Liliana. Liliana, Gru y el Chapis. ¡Muy bien! Roberto. Todo. Ya, todo. Ana, Yaret y Liliana. ¡Oh, sí! Y bueno, amigos aficionados, hemos llegado al final de este programa y al final también de la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2017. Daniel, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Qué tal el trabajo de todo el equipo de Pelota en Pelotas dentro de la temporada? Pues muy agradecido con la gente. Realmente, como lo hemos dicho en otros programas, no esperábamos crecer tanto, ¿no? En tan poco tiempo. Y pues a mí no me queda nada más que agradecer a toda la gente que nos sigue, que les gusta lo que hacemos. Y pues decirles que nosotros tratamos de innovar cada programa, cada sección que sacamos. Muchas gracias a todos. Y bueno, Héctor, la verdad es que nosotros trabajamos para la gente, para los aficionados, para que se difunda más este bello deporte. Y creo que están saliendo las cosas bien hasta el momento. Así es, yo quiero agradecer también a toda la gente que nos sigue. Queremos agradecer también a esas personas que nos han hecho comentarios positivos. A los que no les gusta lo que hacemos, pues también muchas gracias porque nos ayuda a mejorar cada vez más. Lo que queremos hacer es que la gente venga al béisbol, los que ya vienen se enamoren todavía más. Y los que no lo conocen, que se enamoren como nosotros también. Y bueno, ya les dimos una probadita. Mejor dicho, les dimos la entrada completa de todo lo que hacemos en un estadio de béisbol. La pregunta béisbolera, las entrevistas, los reportajes de color. Es muy importante para nosotros la opinión de los aficionados. ¿Qué piensan de su equipo? ¿Qué les gustaría? Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Daniel Carvajal, muchísimas gracias. A nombre de todos mis compañeros, los que trabajamos dentro del estadio, los que trabajan detrás de las cámaras. Al licenciado Valverde, Eduardo Ayala, Isai Martínez, José Suárez, nuestro director. Aquí en cámara, Héctor Chappi Sánchez, Daniel Gru Carvajal, Liliana Pérez, Ana Hinojosa, Ofelia Ortega también, Ivette Zavala. Todos, todo el equipo de De Pelota en Pelota les dice gracias. Y esto fue De Pelota en Pelotas. ¡Escuramos el béis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!